A pesar de esos colores tan feos que luces. No, no, bueno, pero esta es otra cosa. Está todo conectado igual. Vamos a hacer un spoiler antes de arrancar. Dentro de dos horas, aprox, nominaciones del Martín Fierro se conocen las ternas. ¡Epa! Usted votó, ¿votó bien? Yo voté lo que ustedes me dijeron. ¿Ah, sí? ¡Ay, qué bien! Subí la foto y todo, ¿eh? Vos me dijiste, subí la foto de Positando en la Una y hice eso. Sí, es cierto. ¿Es verdad? Sí. Es más, cuando salgan las ternas, tomo el compromiso de que la votemos acá con inteligencia colectiva y directamente usted, yo traigo el papel y ustedes votan por mí. Bien, me gusta. Así, pónganse de acuerdo entre ustedes, consenso. Y no, bueno, eso va a ser difícil. No, se va a empezar con el poroteo, ¿sabes? Lo que va a tardar. Cada una de las ternas. Pero bueno, ustedes votan por mí, vota la mesa de la natación civil. Hoy, decíamos, en dos horas se conocen todos los ternados. Tiro el spoiler. En la fiesta va a haber cuatro homenajes. Uno por canal privado. ¿Entendés? Un homenaje a Canal 3. Voy a tirar uno solo. El de Telefe va a ser un homenaje a Cris Morena. Así que bien, contentos al Tiago del Mora, aparte que es íntimo amigo de Cris Morena. Así que estamos spoileando un poquito lo que sucede. Hoy 14.30, Ventura va a contar cuáles son las ternas. Estará periodismo para todos. ¿Quién sabe? Ojalá. Tiene que estar. Presidente Ventura. Sí, tiene que estar. Bueno, va a ser. Viste que siempre queda polémica después. Así que si quieren, mañana analizamos las polémicas. Antes de estos temas también, digamos, al final, nada. La gente se gasta en desmentirme y nada, pierde tiempo. ¿Qué pasó? No, acá contamos al principio de esta temporada que Juanita Viale iba a tener su programa en la TV pública. Salió Nacho Viale diciendo, no, nada que ver. Bueno, ahora están avanzadas tratativas. No para hacer un programa de ecología, sino un programa que es una copia de Españoles por el Mundo, donde viajan y encuentran a Españoles por el Mundo y acá van a ser Argentinos por el Mundo, ¿no? Entonces viajas a Miami, te encontrás cuatro argentinos, te dicen, ah, sí, se vive en Miami, que esto, que lo toco. No consiguen el financiamiento 100% todavía para arrancarlo, porque Juanita es una figura cara, pero bueno. Dijimos que Martiñano Molina iba a ir y tal. Bueno, por eso. También dije, y se enojaron desde la TV pública, que echaron a cocineros y contrataron a la misma productora que escapó para hacer un programa de cocina de voces roñarias. Dijeron, no, eso no es así. Va a ser así. Bueno, no importa. ¿Todo con la nuestra, Tartu? Sí. Pará, y vuelve Zamba. ¿En serio? Sí, Zamba sí. Vuelve Zamba. Porque no lo pudieron... Acá el tema es que lo quisieron privatizar, sacaron de las privatizaciones y ahora van a relanzar. Pero vuelve otro Zamba. Vale, vale. ¿Vuelve mejor? No, no. O sea, más es igual. Con guión. Es el monchito formoseño. Con otro discurso, chicos. Libre, libre. Sí. ¿Volvimos mejores a decir Zamba? Sí. Claro, de hecho, volvieron las redes y hay un diálogo entre Zamba y San Martín. Sí. Donde San Martín le dice, ahora somos libres. Ahora somos libres. Ahora somos libres. Y Zamba le dice, volvemos. Zanma, le dice. Muy bien. Es un veleta ese Zamba. Es tremendo. Todos nos acomodamos a leer. A quien me da de comer le digo, papá. Trebuc tiene miedo de que Majul lo eche de la nación más. Es fuerte esto, ¿no? No, Luis. Es fuerte. ¿Por qué, Luis? Se rompió algo, ¿eh? Se rompió algo. ¿Cómo sabe Gonzalo todo, eh? No, no, no sé tanto. Ah, vos sabés todo. Como hay tanta efervesencia en ese canal. A mí me cae, no soy amiga del pelado, pero me cae bien. ¿En serio? Sí. Sí. Me cae bien. Ahí todos me ponen una cara. Me cae, lo digo en serio. Me cae bien. En realidad estamos expectantes de lo que va a decir Tartu. Sí, no, no. Y usted ya tomó partido, así que vamos a escuchar con ese prisma. Empezó el tema en la radio. Viste que ellos compartían radio. Majul es como muy intenso con el tema de los pases, ¿viste? A él le gusta el pase. Muy intenso en general. Sí, en general. Y Trebuco un día, nada, se tuvo que ir en el pase. Entró con muchas ganas Majul de hablar media hora de, viste, decir, el kirchnerismo es mal. Siempre dicen lo mismo igual. Entonces Majul le dijo, mira, yo tengo que ir, maestro. Entonces le dijo, no, tenés que sentarte, a mí me tenés que avisar. Porque aparte, viste, se pone muy en verdugo, Majul, que esto ya lo contó inclusive. Los tiradores se ponen. ¿Eh? Los tiradores. Sí, se pone muy en verdugo. Entonces como que pega, pega, pega. ¿Viste? Yanina ya se quejó de eso también, que comparten radio. Y bueno, entonces Majul revolió los auriculares. Hay un video muy hermoso. Sí, lo vimos. ¿Lo viste, no? Revolió los auriculares y se fue. A partir de ahí se rompió la relación. Eso lo hizo Trebuco. Revolió y se fue. Se tenía que ir. Tenía algo personal para hacer. Sí, él dijo que está con problemas familiares. Vive en La Plata. Todo es más complicado. La agenda de él es complicada. Ahí se rompió la cosa. Entonces Trebuco siente en el aire de que se viene un, como diría un Beto Cacela, lo vamos empujando, que entienda que acá tenemos otros hábitos y otros valores. O sea, un sistema Beto Cacela de empujarte hasta la puerta. Y Trebuco ahí dijo, bueno, como recién lo dijimos, pero como canta Luis Miguel, ¿no? ¿Te vas porque yo quiero que te vayas? Algo así. A la hora que yo quiera. El Luis Miguel Majul. Muy buena. ¿Entendés? A la hora que yo quiera te tengo. ¡Opa! Bueno, eso es distinto. Yo sé que mi cariño te hace falta. ¡Uy, cómo estamos! Hacemos fútbol. Y le gusta la versa. No lo dijo ella. Lo dijo Barmano. Yo dije, a otra persona, no estamos hablando de ella ahora, le gusta la versa. La pintó la versa. A vos y ahí. Y ella, con lecturas de concertación libre. Nico, nos estamos yendo de tema. No, no, no. Es que siempre venimos ventanas. Eso es lo que nos gusta y a la gente valora mucho eso. Entonces, ahí pasa. Entonces Trebuco dice, no, antes de que me limpien, me voy yo solo. Y empezó a sondear radios similares, FM, donde él pueda participar y qué sé yo. Se encontró con... Él pensó que iba a tener como una lluvia de ofertas. No apareció la lluvia de ofertas para el querido Esteban Trebuco. Porque también está pasando algo en las radios, en ese segmento de radios politizadas y tal. Dice, no queremos gente que esté tan alineada con el gobierno. No queremos hacer 6, 7, 8 del gobierno nuevo. Entonces, ahí se quedó un poquito Esteban y siguió repensando su papel. Dice, ah, yo estaba quedando como un 6, 7, 8 en eso. O sea, es un diálogo interno. Un diálogo interno. Un diálogo interno. Es un diálogo interno. A Majón no le preocupa quedar como un 6, 7, 8 de este gobierno. No, lo es. Es militante. Está todo bien. Pero bueno, ahí es donde... Claro, ¿qué pasa con esto? Entonces, empieza a hacer esta excursión de pesca, como dice D'Alessandro, a ver si aparecían otras radios. Tiene ofertas, seguramente termina yéndose. Cuando Majón se da cuenta que se va a ir, lo retiene con una figura rarísima. Escuchate esto. Le saca el programa a Trebuco de radio. De 10 a 13 va a ir Horacio Cavac. Que también hace un 6, 7, 8 del gobierno, ¿no? Está creciendo mucho como figura de la nación, de los medios. Sí, sí, como tuitero, como... Ok. No, aporto el dato, simplemente. No estoy haciendo una valoración de opinión, sino digo que crece su figura en términos de periodismo cuando no lo era. Es alto. Un abrazo fraternal. ¿En serio? Es alto. Tiene facha. Es alto, no lo conozco. No. Es un poquito más alto que yo, tal vez unos 30 centímetros. Ah, no. Usted no es muy alto. No, que un poquito. Usted no es muy alto, García. Digamos todo. A veces no te dicen, yo tengo la altura del Yuki Choc. Ya se habló de este tema. Sí, tarturo. No, bueno. Horacio, aparte... No, Horacio siempre investiga. Huele bien. Todo a favor, Horacio, en ese aspecto. Claro. Se va de la radio en la que estaba. Horacio les dijo, mea, yo no puedo seguir con este horario. ¿Vas a agarrar el mismo horario en otra radio? Digamos, en la radio que estaba, dijeron, che, no era que te ibas porque este horario no te encerraba. Pero bueno, evidentemente ya tenía todo cerrado. Y Majul, para no perder a Trebuco, o para hacerle sentir el verdura, jugueo, le dice, no, vos vas a tener una participación especial solamente a las 11 de la mañana. Entonces, el programa es de 10 a 13 y a las 11 mágicamente va a aparecer Trebuco y va a decir algo. Mientras tanto tiene bloqueado salir a buscar nuevos horizontes. Y lo que le pasa en otro diálogo interno a Esteban Trebuco con sí mismo es, ahora temo que la tarjeta roja me llegue en la nación también. Pero ahí, pero... Dale, banquemos, hagamos el diálogo. Ahí deciden otros. Eso es externo. Ahí deciden Juan Cruz Ávila. Ahí deciden Juan Cruz Ávila. Pero es cierto que Majul tiene llegada a Juan Cruz Ávila. Eso también es cierto. Hay mesas chicas. Más allá de que a veces la gente, hay una persona que decide, yo creo que nunca es una persona que decide. Yo creo que a veces hay momentos de inteligencia colectiva, dice, che, ¿qué hacemos con esta situación? Y él está preocupado por eso, porque le gusta su lugar en la nación. A pesar de que ahora tiene esa cosa de, che, no estaré quedando demasiado pegado con el 678 a favor del gobierno. Obviamente los dos van a escuchar esto y seguramente los dos van a mandar mensajes al respecto. Así que esa es una de las cositas que está pasando, digamos. Ahí me pasaron mucha más data de la nación más. Hay periodistas como que están celosos. Viste que a veces la pantalla de la nación más, acá tenemos monitores, ¿no? Este es el monitor Sturzenegger. Viste, donde le gusta. Yo le digo así. Pero en el monitor Sturzenegger, por ejemplo, hay como 7 u 8 periodistas pegados uno a la del otro. Todos en bandas verticales, ¿viste? Bandas verticales. Entonces van sumando gente a la hora de los... Che, venite, 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 venite. Entonces la gente dice, bueno, ¿voy de onda? No, no, por supuesto que no. O sea, ya empezó a pasar la colaboración para estar verticalizado ahí. Vos decís invitados. Claro, periodista invitado, ¿no? Periodista invitado. Che, venís al pase. Periodistas que inclusive están dentro del grupo, que no es su horario. Y dicen, che, te venís a hacer un paño vertical, ¿entendés? Como los de prosegura en los departamentos, ¿viste? Que das un poquito así, medio chatito. Pero bueno. Es la nueva epidemia de los canales de noticias. Poner cuadritos con caritas. Fuerte lo que decís. ¿O no? No, pero describo una realidad. Estamos viendo ahora y mirá, en las pantallas de noticias, hay una está en duple, la otra está en un cinco. Sí. Nosotros estamos en tres. Tres, mirá. Pero hay una se luce porque estoy yo. Entonces... Pero el ego de Tartus... ¿Por qué es Tartus? Sí. Bueno, entonces empezó esta peleita, que esto que el otro, y al final pueden pasar colaboraciones por estar verticalizados en modo proseguro. Ahí está. Ahí estoy a pleno. Está subiendo el visionado ahí. Como un panelista más, porque son ministros. ¿Pasa eso? Es, en muchos lados lo he visto, son ministros. No te digo que pidan un mano a mano. Perdón, ¿y el prensero no los cuida de ellos? No importa. Pero yo no digo que estén en un mano a mano y que pidan que el resto de los periodistas no pregunten. No estoy diciendo esto. Lo que digo es, son un panelista más, si acceden a este formato, donde lo que uno ve son muchas caritas, está de moda, está de moda. Lo vemos todo el tiempo que está de moda. Es un mensaje, un servicio al gabinete. No, al gabinete. Un servicio al gabinete. Perdón, le intervino. No, no, no. Y me encanta, me encanta porque esto es inteligencia colectiva. Así que así cerramos, chicos. 12 de 50 ha sido...